Mmm, ¿cuál sería el regalo perfecto para una mujer en San Valentín? Si quieres descubrirlo, quédate en este video porque tengo 5 ideas de regalo para esa persona especial en este día. Pero antes que nada, si eres nuevo o nuevo en el canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los videos que estaremos subiendo para ti. Y no olvides también de presionar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que tengamos un video nuevo. Entonces, ¿están listos? ¡Comenzamos! Hola amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre 5 ideas de regalos que serían perfectos para una mujer ahora que se acerca la fecha de San Valentín. Y estamos pensando en qué regalarle a esa persona especial, ya sea a una amiga, ya sea a la novia o a la esposa. Te dejaré aquí abajo en la descripción 5 ideas de regalo para un hombre. Quédense tranquilos hombres que aquí vamos a ver 5 ideas razonables para quedar muy bien con esa persona especial. Idea número 5. Un arreglo floral. Sí, lo sé. Sé que es lo más trillado, lo que todo el mundo hace, las florerías explotan en ventas el 14 de febrero. Pero por una muy justa razón. Créanme, con las flores ustedes, hombres, siempre van a quedar bien con una mujer. Al 99 punto de las mujeres, nos encantan los arreglos florales. Sobre todo si los envían al lugar de trabajo o a la casa o en donde nos encontremos. No hay nada que haga quedar mejor a un hombre cuando sorprende a su pareja con un arreglo floral. Y entre más testigos haya, mucho mejor para una mujer. Es la realidad, es la verdad. Nos encantan las flores, nos encantan que nos sorprendan con arreglos florales. Así que, créeme, aunque sea lo más trillado del mundo, siempre van a quedar bien enviando un arreglo floral a su persona especial. Número 4. Un perfume. Sí, sabemos que los perfumes nos encantan a las mujeres. Generalmente tenemos alguna marca que nos guste más que otra. Y un aroma. Tienen que ser súper observadores para saber qué tipo de fragancia usa su pareja. Ya que los aromas varían entre cítricos, frutales, florales, chifres, orientales, herbáceos, amaderados, entre otros. Regalar un perfume es regalar una experiencia. Prueba de ello es el desarrollo de nuestra memoria olfativa. Que nos permite asociar un aroma a un recuerdo, a un momento o a una persona. De hecho, siempre podemos sentir déjà vu's olfativos. La memoria humana tiende a la asociación. Y con el olfato ocurre lo mismo. Por lo que somos capaces de ligar recuerdos de aromas o emociones. Por todo esto, regalar un perfume es regalar una experiencia. Y bien amigos, regalar un perfume te hará quedar muy bien con tu pareja. Número 4. El maquillaje. El maquillaje. A todas las mujeres nos encanta maquillarnos. Nos encanta lucir lo mejor posible para nuestra pareja. Pasamos horas, horas tratando de arreglarnos, tratar de lucir lo mejor posible. Para cuando tenemos pues una salida y sobre todo con nuestra pareja. El maquillaje es un ritual en la vida de muchas mujeres. Para ellas es un momento de relax, un tiempo que se dedican a ellas mismas. Y que muchas veces va más allá de verse guapas. Y es que maquillarse no solo levante el ánimo cuando tienen un mal día o simplemente cuando les apetece verse bien. El maquillaje es además una forma de expresar su personalidad, igual que la ropa. Experimentar con él y tener la posibilidad de estrenar un look cada día es algo que a las mujeres les gusta. Por eso, el maquillaje lo valoran muchísimo. Por ello, regalar maquillaje es algo que va más allá de lo material. Le estará regalando una experiencia y una herramienta para que experimente, juegue y recree los looks que le apetezcan. Mejor regalo imposible. Por eso, es una razón que si regala el maquillaje este día de San Valentín, van a quedar súper bien con su pareja. Número 2. Regala las 52 listas para la felicidad. Este es un diario semanal de inspiración, positivismo, balance y disfrute. Es un diario donde tú puedes crear tus propias listas, inspirándote a cultivar tu propia vida y ser feliz a través del poder de las listas que crees. Con base en la investigación de la felicidad y la propia filosofía personal, este diario es una herramienta inspiradora para descubrir la propia felicidad y traer más alegría y equilibrio a nuestras vidas. Este hermoso diario anima a los lectores a reflexionar, reconocer e invertir en sí mismos y, en última instancia, a transformar nuestras vidas al descubrir exactamente qué nos hace felices. Así, amigos, que un regalo muy original en esta época donde estamos más conectados con el universo, donde empezamos a ser más espirituales y más conscientes de nuestra existencia, de nuestra alma, de nuestra conciencia, este tipo de regalo será un éxito si quieres quedar bien con tu pareja. Número 1. Regálale un libro. Pero, claro, no cualquier tipo de libro. Tiene que ser un libro súper especial y que contenga calidad, que aporte valor nutricional para nuestra mente y nuestro desarrollo en cualquier área de nuestra vida, ya sea espiritual, ya sea emocional o psicológico, ya sea de emprendimiento, tal vez de desarrollo físico, o lo que le encante a tu pareja. Si conoces su personalidad, podrás encontrar el libro perfecto para tu persona especial. Al igual que la recomendación de regalo para un hombre, aquí embonamos el mismo regalo para una mujer. Ya que una parte muy importante de toda relación es el compartir gustos y retos. Está bien tener en tu vida a alguien que le gusten las mismas cosas que a ti, pero también debes ser una persona que te anime a ser mejor, a aprender nuevas cosas y, sobre todo, que tú hagas lo mismo por ella. Por eso, un regalo perfecto para el Día del Amor puede ser un libro. Sorprende a esa chica con ese libro que tengan pensado leer. Y para hacerlo más interesante, te recomiendo comprar uno para ti también. De este modo, podrán compartir una actividad y, sobre todo, un tiempo de calidad muy especial. Para hacerlo más romántico, pueden planear una cita en un café y contarse qué les pareció a cada uno su libro. Y bien, amigos, esas fueron mis recomendaciones para regalar este Día de San Valentín a esa persona especial. Pero cuéntenos, si ustedes tienen otras ideas, coméntenlo aquí abajo y podemos compartir un poquito de sus ideas y qué les parecieron las que proponemos en este video. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Y bien, amigos, eso es todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado este video, que pongan en práctica algunos de los consejos que aquí platicamos. Platíquenos en los comentarios también cuál fue el regalo que le hicieron a su pareja o qué regalos originales tienen pensado para este Día de San Valentín. Y bueno, desde acá les deseamos que pasen un excelente Día de San Valentín, lleno de amistad, lleno de amor, lleno de abrazos, corazones, flores, chocolates y regalos. Yo me despido por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse al canal en el ícono de aquí arriba o ver alguno de los videos que están apareciendo en pantalla. Y esperamos que los disfruten. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!